Pues se jugó y se ganó. Como dice el título, sí, gané un Xbox con Caliente Sport. No, no es publicidad, es meramente un video. Véanlo porque les digo cómo pueden ganar uno. Todo fue porque un giveaway, ya saben, dije no, pues nunca se ganan esas cosas, pues yo voy a participar, es cuarentena, no tengo nada que hacer, mucho tiempo libre, estoy de vacaciones, ¿por qué no? Hice mi videíto, sí, súper chido, ya hice todo ahí el show, mis movimientos, lo que sé, el que es crack es crack, y pues gané. Me acuerdo que estaba muy contento, me llegó un mensaje de Caliente, yo como de, pero no me caía al vento, ya sea como de, ya cuando abrí el mensaje que había ganado, les di mis datos, y pues, a ver qué sale. Yo dije, pues yo pienso que nada más me van a decir que me lo van a mandar y nunca va a llegar, y pues ahí mueren, o sea, yo pensé eso. Pues resulta que no, no era fake, aquí está, ahorita se les voy a enseñar. Y pues resultó que era verdad, que venía en camino, según llevo a mi casa, nunca tocaron, pero pues bueno, me tocó ir a recogerlo a una plaza, con la tienda donde la compraron. Y aquí hubo un error, según estaba a nombre de Iván Castro, ¿Quién es Iván Castro? ¿Quién es Iván Castro? Porque yo no, yo no, entonces no me lo podían dar, y fue todo un show. Ya ahí tuve que hacer, dar todos mis datos, todo, 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 ah, iba a grabar, pero pues no me dejaron, pensaron que se transmitía el virus por video, me imagino, no sé, pero me dejaron grabar. Y ya di mis datos, me lo dieron, y ¡fum! Aquí está, ahorita. Así viene, o sea, participen, neta, sí, 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 sí funciona, o sea, nada más esfuércense, y pues sí, sí cumplen. De hecho, sí me dio miedo, yo pensé que era fake, la neta, yo, yo dije, no, pues ya valió, pero, ah, es que pasaron como tres semanas, pero, sí me agüité, y dije, no, pues ya valió, por lo menos sé hacer videos, por eso estamos aquí, ¿no? Y pues aquí está, así viene todo con burbujitas, entonces yo creo que ya muchos saben cómo viene, el nombre, el nombre falso, por supuesto, porque yo no sé quién sea Iván Castro. Después de chingos de plástico y de burbujitas, ta, 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 así está, pues ya muchos saben cómo es un Xbox, no es un unboxing de algún Xbox, no, solo era que es 100% real, no fake, cuando participas con caliente, porque en caliente ganas, y así está, participen, y los veo a la próxima, mis pichongos.